Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dan. Un gusto estar de regreso aquí con otra reseña. Qué bueno volver a verlos y pues esto es Hollywood On Demand. ¿Hacemos grito? Ya lo extrañamos, ¿no? Comenzamos. Y bueno, el día de hoy pues me dio chance Betsy, ¿no? De hablarles sobre pues estas series bonitas, estos documentales. El día de hoy nos toca documentar y continuar con lo que habíamos hecho en el capítulo anterior de Hallyu. Veanlo, por acá debe de haber la descripción del video. Y sí, vamos a continuar con estas onditas de las rapsodias, ¿no? Porque hay tres y la verdad es que están bastante interesantes. La verdad es que con cada escena nos dejan babeando. Y vale la pena, ¿no? Hacerles una checadita, una revisada. Y sin más, pues vamos un poquito a fondo con ello. En este documental vemos a Baek Jong-won. Bueno, disculpen si la verdad el nombre, ya me comentarán ahí cómo se pronuncian, ¿no? Bueno, este chef, famosísimo chef, que ha escrito más de 10 libros y tiene un canal de YouTube con más de 50 millones de seguidores. Pues creo que es la persona idónea, ¿no? Para darnos un recorrido gastronómico a través del Ramyang, ¿no? Y también uno pues no puede creer que existan infinidad, ¿no? De variedades de Ramyang. Y bueno, pues este señor nos va a llevar de la mano a un contexto histórico. Porque pues también la historia se centra mucho en los sabores, ¿no? Y pues sí, nos lleva a lugares recónditos de Corea, donde todavía se prepara ese Ramyang. De manera artesanal, digámoslo así, como lo hacían muchos años atrás, ¿no? Y vamos viendo la evolución de cómo las máquinas se van transformando a estos grandes instrumentos industriales, ¿no? Para poder abastecer a toda la población, no solo de Corea, sino del resto del mundo. Y bueno, también cómo es que en este recorrido pues tenemos varios tipos de Ramy, ¿no? De acuerdo a las circunstancias de los lugares, es cómo se van haciendo, ¿no? Cómo se van preparando, ¿no? Sus distintas variedades, distintos sabores. Tienen que ver, ¿no? Con el clima, con el tipo de carne, el tipo de verduras que pues de las regiones, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hace bastante interesante y bastante inmenso, ¿no? El campo del Ramyang y si somos fans de Corea, sobre todo, y de la comida, que creo que es lo más importante, ¿no? La comida creo que ha dejado un lugar bastante satisfactorio, ¿no? En nuestros corazones y en, pues sí, nuestras pancitas, ¿no? Pues vamos rápido a lo que nos gustó. Realmente lo que nos gustó es una fotografía que es bastante impresionante. Cada escena, te puedes, este, saborear los tipos de ramen. Cuando van a las provincias también es bastante bonito, ¿no? Ver diferentes pueblos, diferentes ciudades. Creo que es vasto, ¿no? O sea, tanto como en la comida, como en los lugares, los paisajes. La verdad es que tienen una producción en cámaras bastante espectacular, ¿no? Eso es lo que a mí me impresionó, ¿no? En cada escena, de verdad, si no te fascinas por los paisajes que tiene, babeas por la preparación del Ramyang, ¿no? Ahora también, pues lo que nos gustó es el contexto histórico, ¿no? Cómo nos lleva de la mano a través de los tiempos, ¿no? De cómo se va preparando de estas máquinas de madera hasta las máquinas industriales, ¿no? Yo creo que es algo que aporta bastante. Y si somos amantes de la cultura, pues creo que es algo bastante interesante conocer, ¿no? Que sí lleva un proceso, que sí lleva, este, una historia, ¿no? De cómo es que se va preparando y cómo es que poco a poco fue popularizándose. Y también es muy accesible, ¿no? O sea, tú puedes ir al súper, puedes comprar tu paquete de fideos, hacerlos y simplemente, pues no hay fin, ¿no? La creatividad creo que es tu límite para realizarlos, ¿no? Y es un poquito lo que nos cuenta este documental. Otro aspecto que nos gustó es también, ¿no? Cómo es que, pues va recapitulando, ¿no? Va archivando este bike, pues todos estos rámenes, ¿no? Estos ramiones, ¿no? Y va a su taller, ¿no? Porque tiene un taller. Y entonces se pone a la tarea de preparar el que más le gustó o hacer experimentos, ¿no? Yo creo que de eso radica la comida y muchas cosas, ¿no? En estar experimentando con sabores, con texturas, con varias cosas. Y te deja esa enseñanza, ¿no? En el que tú también puedes ser creativo, ¿no? Depende del país en el que estés, depende de la región en donde estés. Y si te gusta mucho el ramen, pues también puedes hacer una versión tropicalizada. Creo que eso deja bastante valor y es de lo que más nos gustó de esta serie. Eso es bastante impresionante, ¿no? O sea, cómo es que, pues tenemos... Ah, ya, eso ya está. Y bueno, pues vamos a la parte que no nos gustó. En general, creo que la serie, estos dos capítulos, se sienten un poquito lentos, ¿no? Hay ocasiones en las que, pues sí, hay muchísima información. Y creo que va perdiendo la atención. Entonces esa parte sería la única que no nos gustó. Que sí va un poquito lento, ¿no? Creo que pudo haber durado un poquito menos. Los capítulos son alrededor de 50 minutos, una hora. Pudieron haberlo acortado y hubiera sido... Pues te hubiera tenido un mayor resultado. Pero de ahí en fuera, como les cuento, ¿no? La producción, la historia, cómo va yendo a lugares y cómo va contigo, ¿no? O sea, se siente ese acompañamiento. Pues igual, lo amortigua, amortigua a esta serie. Sería lo único, es un poquito lenta. Pero de ahí en fuera, todo bien, todo padre. Y pues llegó la hora de la hora. El tocómetro, famosísimo. Ya lo extrañaba, la verdad ya extrañaba, pues dar calificaciones y este tipo de invitadas. Espero poder hacerlo más seguido. Ahí, coméntenos, ¿no? A ver qué danza habla más seguido. A Betsy, déjalo salir un buen rato. Pero en fin, vamos a lo bueno. No, 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 no. El tocómetro. Híjole. Siento la tensión. Siento totalmente la tensión. Pero yo le daría cuatro toques. Cuatro. Cuatro. La verdad es que es algo que se disfruta. Es algo que si somos amantes de la cultura, obviamente no nos debemos de perder. No, hay que darle la oportunidad y por supuesto, no, creo que nos deja al final, como ya había comentado, pues esta creatividad, ¿no? Que podamos hacer nuestros propios Ramián, ¿no? Y disfrutarlo, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo. Espero verlos en una ocasión más. Si no, pues estar ahí acompañando a Betsy en gritos y cosas así. Y esperemos que ya podamos volver. Esperemos. Esperemos y no, pues seguiremos aquí, ¿no? Desde casa como ya lo hemos hecho. La verdad, me ha dado mucho gusto verlos de nuevo. Espero que sea más seguido. Y bueno, pues yo soy Dan. Y síganos en nuestras redes, ¿no? Denle manita arriba. Suscríbanse. Toquen la campanita para que puedan enterarse, ¿no? De lo último que tenemos para ustedes. Yo soy Dan y nos vemos la próxima. Bye.